Para mí el Festival de Cine Político es importante porque trata de temas actuales que son, como se dice, importantes para que las personas puedan reflectir sobre los temas que están ahí en nuestra sociedad. Sobre el tema Bellatrix, sobre la película Bellatrix, es una película que cuenta la historia de Laura, en un híbrido documental y ficción, cuenta la historia de Laura, un personaje ficcional, que mira depoimentos políticos en la televisión y después va en busca de respuestas de estas manifestaciones de políticos con pesquisadoras y personas que trabajan en la cuestión de género. Y bueno, la película se desarrolla por ahí. Es una cuestión también actualmente que es muy importante tratar la cuestión de género y de las mujeres porque en Brasil hoy tenemos muchas luchas en relación a eso y nuestro gobierno también no se muestra muy receptible a este tema. Entonces me gustaría hablar de eso y hacer refletir a las personas. Vamos a ver. Vamos a ver.